Música Por las mañanas te miro muy temprano Pero te guardo y te miro más al rato Y por las noches el tiempo con la mano Aunque no seas más que un bonito letraco Por eso mi alma te pido que comprendas Y sin recedos me des la vida entera Que no hay motivo para que tú te ofendas De todos modos te he traído en mi cartera Y antes de ver, y antes de ver, y antes de ver Aunque te escondas sin tener parte de mi vista Y si yo pierdo mi cartera sin querer De nueva cuenta, de más duro letraco De nueva cuenta, de más duro letraco De nueva cuenta, de más duro letraco Ellas son todas las creativas de hacerlas Frida Kahlo Y se preguntarán quiénes son las niñas que son Frida Kahlo Bueno, quiero dar un agradecimiento muy especial A las candidatas Reina Michoacán Feminca Ellas están con nosotros también apoyándonos Gracias a Flor Arroyo que es la que me ayudó Se contactó conmigo y muy contenta Y espero las puedan ir a apoyar a ellas El evento de ellas va a ser en el Heritage Plaza Las que gusten ir Ellas son las futuras candidatas a Reina Y bueno, quiero presentar a todas mis negrantes Un aplauso para ellas, por favor Y voy a ir anunciando si pueden abrir espacio Porque las modelos van a caminar en medio ¡Down! Su vista fue por Adriana Berber Ella es nuestra primera concursante Nuestra segunda concursante es Frida Las Apariencias en Caña Su maquillista es Marcos ¿Marcos vas a hacer frente? ¿Ya ves Marcos? Y todos sus accesorios los hizo él A mano Nuestra tercera concursante es Dulce Frida Mi mamá y carácter es Susana Susana y Rosana Dos Perdón Jenny y Rosana Un aplauso para la tercera concursante Nuestra siguiente es Frida Frida Félix Inspirada María Félix Su maquillista es Wendy y Deogracia Nuestra siguiente concursante es Frida de Corazón Van a saber por qué este corazón Ella me llamó la atención porque trae el corazón Muy a pecho Muy a pecho Y su maquillista es Mayra Un aplauso Nuestra siguiente Frida Kahlo Frida Tigres Es Frida Tigresa Y la segunda concursante es Frida Valentina Frida Valentina Porque está inspirada al Valentin Day 14 de febrero Por Roxana Y por Jenny Quiero dar un aplauso a todas ellas Porque no es fácil ser Frida Kahlo No es fácil No es fácil ser Frida Kahlo Y ya tenemos la ganadora Las invito a todas las modelos Seré en la última vuelta Y invitamos a la última Y tenemos a los que favoritan Y bueno, combinación Tenemos a Amanda Gutiérrez De la Ciudad de México Quien va a decidir Quien va a ser La ganadora de esta noche La ganadora de esta noche Va a tener un premio El Grate Cubacillista Dios vive en el público ¿Quién va a ganar? ¡Sí! ¿No se escucha? ¡Sí! A ver, un aplauso para Frida Down Para Frida las apariencias engañan Para Frida Dulce Para Frida Félix Para Frida de corazón Para Frida Tigresa Para Frida Valentina Y ahora Marta va a decirnos Quien es la ganadora Buenas tardes Antes que nada Gracias a todos por estar aquí Felicidades a todas las Fridas La verdad fue muy difícil escoger a una Todas están increíbles Les agradecemos su tiempo Su esfuerzo Las maquillitas Que le echaron todas las ganas Y esperamos tener otro Conjuzo nuevo Según sus aplausos Y según Algunos comentarios Que ha recogido el público La ganadora es Frida de corazón Invitamos a HD Cosmetics Que le des un premio a la ganadora Los invitamos ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias Mara ¿Nos quieres decir ¿Qué te inspiró? Le tiré una foto de Frida Que me encantó Y todo lo hice a mano Sobre el corazón Sobre todo ¡Bravo! 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 Ella se lleva Un regalo especial De 7 Up Pero todavía No nos lo han dado ahorita No, lo tenemos atrás Pero ella se lleva Un regalo de 7 Up Gracias a Iván Nácara Que está atrás En The Bartender Él es el que donó Otro de los regalos Para las ganadoras Un aplauso para él Que también sin él No hago esto Gracias Y el tercer lugar Es para Frida Las apariencias Se engañan ¡Felicidades! Un aplauso para Margo Un aplauso para todos Por favor ¡Felicidades! Gracias El segundo lugar Un aplauso paraない Un aplauso para no ¡Felicidades! Bal가 ¡Felicidades! Gracias por ver el video.